Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En la tercera parte de los vehículos de los hackers En el que tengo invitado al Zampaboyos Hola Y el primer vehículo que vamos a enseñaros Es la pedazo de lancha que se está capando por aquí Es una lancha megapropulsora En el que tiene estos dos pedazos de retrovisores Super gigantescos Y el paracaídas este que lo que hace es que aumente la velocidad Y aquí en esto que es una bomba atómica Pero nosotros utilizamos de propulsor Aquí vais a ver como se propulsa Aparece el fuego y todo De la propulsión Y ahora os voy a enseñar la velocidad máxima que coge Bueno pues aquí vamos a ver la velocidad que coge Madre mía como corre esto Madre mía que Pues pilla unos 200 y pico de kilómetros por hora Tiene su paracaídas para coger velocidad Los retrovisores Y la bomba que sirve como podéis ver con el fuego Sirve de propulsor Así que chavales vamos a pasar A por el siguiente vehículo hacker Bueno chavales aquí tenemos el siguiente vehículo Que es un pedazo de hidroavión que hemos preparado Con todo tipo de cosas Y ahí va Bueno no tiene todo tipo de cosas Pero si tiene por ejemplo un pedazo de radar atrás Que es para localizarnos Los dos ventiladores estos Los dos morinos de viento Que nos sirven para propulsarnos bastante más rápido Y bueno Vamos a ir al siguiente vehículo hacker A ver si os gusta Tienes que ir diciendo en los comentarios Después de ver el video entero Que objeto O sea que objeto Que vehículo hacker es el que más os gusta Y cual es el que menos os gusta Así que chavales Vamos a pasar Al siguiente vehículo hacker Bueno chavales Pues aquí tenemos el siguiente vehículo hacker Son estas motocicletas de la policía El que tenemos todo tipo de cosas Que son funcionales Para las motos Que son estas líneas de pincho Para que los vehículos Que pasen por Por al lado Se les pinche las ruedas Los podamos cazar Están estas pedazos de ametralladoras Una a cada lado De cada motocicleta Para poder defendernos bien Y matar a todos los niggas A todos los vagabundos Que nos encontremos por el camino Y aquí detrás está el oso teddy Estos propulsores amarillos y negros Que nos dan mucha más velocidad Y bueno el oso teddy Que da un adorno Así que chavales Vamos a darle para adelante un poquito Para que veáis como funcionan las motos En realidad Bueno Funciona como otra cualquiera Pero bueno Para que veáis como va esto Y ahora también vais a comprobar Que la motocicleta De mi amigo San Paboyo Pues sabe volar Si no se da cuenta Ahí va Ahí podéis comprobar Que puede volar Y nada chavales Yo espero que os guste esta motocicleta Todos estos vehículos Los podemos crear En las sesiones Si nos encontráis Y nos decís Oye ¿Te importa hacernos esta motocicleta? Lo que sea Pues yo lo hago sin problema Así que chavales Aquí está la motocicleta Y ahora vamos a pasar Al siguiente vehículo hacker Bueno chavales Pues este es el cuarto vehículo hacker Que tenemos aquí Es un camión normal Tradicional de siempre Pero no sé si podéis ver Ahí detrás de San Paboyo Hay un taburete Por si te quieres sentar Tomar fresquito Un helicóptero Que parece destruido Pero en realidad funciona No está echando humo ni nada Bueno no funciona Que coño Detrás hay un cajero automático Por si necesitas sacar pastas O lo que sea Una avioneta Ahí delante Por si te atascas En algún sitio Simplemente coge la avioneta Y te la lleva Y delante un pedazo de rayo McQueen Que está ahí delante Para que quede super chulo Mira se mueven los objetos Para los lados Mira Ah se mueve Porque en realidad Están pegados al camión No al trailer Por eso se mueve Bueno chavales Pues ha quedado medio regular Pero bueno Es un vehículo hacker Con fallos Bueno chavales Pues vamos a pasar Al quinto vehículo hacker Bueno chavales Pues aquí seguimos Con el siguiente vehículo hacker Este creo que es el que más os va a gustar Ya que se llama Motonabo El motonabo Es una motocicleta Con lo que tiene delante Que ya Pues sabéis lo que es Sirve sobre todo Para violar chavalas Aquí lo tenéis Este es el clásico Motonabo O motorabo Como queráis llamarlo Ahí va Con solo un toque Ya son violadas Nos faltan Más Algunas te sangran Y todo Bueno pues La verdad Que me ha sido Mucha gracia Esto tengo yo Que probarlo En una sesión pública Y a ver Que opina la gente Está rozando Los huevecillos Por el suelo Pero bueno Este chavales Es el famoso Motonabo Así que ahora Vamos a pasar Al siguiente Vehículo hacker Bueno chavales Y continuando Con los vehículos hacker Aquí en esta parte Tengo a A Cepin Hola chaval Y vamos a presentar Lo que es la Badmoto Esta es la Badmoto Como podéis ver La doble rueda trasera Las ametralladoras Delantera Las dos ruedas Delantera Y el motor en medio La pega que tienes Que cuando te subes En ella Pues Súbete Cepin Desaparece Tengo que sacar Otra Ah vale Que si te bajas Ya no la puedes coger Pues esto chavales Que sepáis Que ese spin Está despierto Vale pues Se ve transparente Esa se ve transparente Se ve invisible No se le ve a él Pero bueno La moto Como podéis ver Si funciona Así que chavales Habiendo enseñado Esta moto Vamos a pasar Al siguiente Vehículo hacker Bueno chavales Pues vamos a pasar A este siguiente vehículo Que es el ¿Cómo se llama? ¿Sepin? Este es Este es el Kuruma Super Sport ¿No? Kuruma Super Sport El Kuruma Super Sport Sí Bueno Vamos Vamos al Kuruma Super Sport Vale Me acabo de chocar Una valla A ver Súbete tú Este es El Kuruma Super Sport Con un pedazo de motor A propulsión delante Las ametralladoras Las ruedas así Curvadas Para que cojan bien Las curvas Y lo más guay Es el motor a reacción Que tiene detrás Que reacciona ¿No? Sale Sale el fuego Como la lancha Que tuvimos al principio Ahora Se chocó Con las van motos Aquí veis La curvatura Que tiene En las ruedas Para que Las curvas La coja A mayor velocidad Sin volcar Está chulísimo Bueno chavales Espero que os guste El vehículo Acordaros de Votar Que vehículo Que más os va gustando Y cual menos Así que nada Vamos a pasar Al siguiente Vehículo hacker La última El último vehículo Que vamos a poner Es un vehículo Muy parecido Al camión especial Que hay en la Play 4 El 45 de la Play 4 De los vehículos especiales Aquí tenemos Que es el camión rampa El camión rampa Llevalo tú Cógelo tú Os vamos a enseñar Cómo funciona Bueno funciona Lo único que hay que hacer Es ir hacia Cualquier otro vehículo Por ejemplo El avión que tenemos Allí a la derecha O helicóptero No funciona Con helicóptero El avión que sé Que está ya a la izquierda Allí delante Delante del resto ¿Lo ves? A la derecha Un poquito a la derecha ¿Ve el avión? Ahí Vale Pasamos por abajo Como pasa con el camión ese Que tienen los Los de la Play 4 Bueno pues yo creo Que esto es todo ya ¿No? Son todos los vehículos hacker Ya para que La gente vote Cual le gusta más Y cual le gusta menos De todo el lote Que hemos grabado Así que Eso es todo Se despide ese spin Venga que vale Pues nos vemos En el próximo vídeo Y lo como él dice Nos vemos En el siguiente vídeo Ya Hola tata Feliz compañeros Le mando un abrazote